A ver, ¿qué nos dice esto acerca, finalmente, de la gobernabilidad? Porque, claro, va a costar mucho que efectivamente se llegue a acuerdos. Ahora para conformar la mesa, mañana para aprobar proyectos de ley. Efectivamente, yo lo decía, no sé hasta dónde me escucharon, ese va a ser el gran desafío, ¿no? De lograr conformar acuerdos, construir acuerdos, lograr que los proyectos y las iniciativas que se discutan en el Parlamento logren las mayorías necesarias para avanzar. Y esto supone mucha generosidad de los actores políticos, pensar en el bien del país y transparentar y conversar con muchos más actores que como estábamos acostumbrados hasta hace una semana atrás en que discutíamos entre menos personas, porque estaba más definida la representación en el Parlamento. Ahora, senadora, ¿cómo vivió usted? ¿Cómo ven lo que ocurrió ayer en este traspaso del mando, en este cambio de mando? Hay enormes expectativas, uno lo puede ver a partir de lo que se recoge de la gente, de los centenares, miles de personas que llegaron hasta el Palacio de la Moneda, que siguieron el recorrido del presidente Boric, con un nivel de esperanza, de expectativa frente a su gobierno que es enorme. ¿Se van a poder cumplir esas expectativas? ¿Son excesivas en relación con lo que efectivamente puede hacer un gobierno en cuatro años? Hombros de gigantes, decía el presidente, no hace algún tiempo atrás. Yo creo que él lo siente. Yo creo que hay tremendas expectativas y tenemos que todos y todas entender que hay muchos sueños, muchas esperanzas de la ciudadanía que se han puesto sobre los hombros de este presidente y que tenemos que ver cómo colaboramos a ir saldando deudas, cómo vamos pasos agigantados. Te lo digo como senadora y mujer de región, no podemos seguir dejando atrás a los territorios, a las mujeres, a nuestros niños. Hay desafíos que tenemos que, de una vez por todas, entender que tienen que asumirse como propios y tienen que saldarse deudas. Leía hoy día a los distintos ministros con sus distintos desafíos, al ministro Marcel, que daba cuenta de la necesidad de dar certeza y tranquilidad a la mujer. En fin, te puedo dar una larga lista porque creo que viene mucha información hoy día en los medios, en orden a lo que se necesita abordar y hacer y acometer. Y las expectativas tenemos que asumirlas. Hay una primera polémica que tiene que ver con lo que se anunció antes ayer en relación con el retiro de las querellas por ley de seguridad del Estado. 139 querellas lo ratifica ayer el presidente y dice que es necesario esto para generar unidad, generar reconciliación, sanar las heridas que quedaron del estallido social. ¿Qué opina usted de esto? ¿Está de acuerdo con que se retiren estas querellas, senadora? Mira, hablé con la... me estoy moviendo porque aquí, donde me había parado, hay problemas, pero me estoy moviendo del lugar. Había mucha pregunta de los medios, de los periodistas ayer sobre eso, en las entrevistas que me hicieron como presidente del Senado todavía. Y yo señalé en todas esas oportunidades que yo suponía que, conociendo además a la ministra Ríos, la ministra Justicia y a la ministra del Interior, ellas habían revisado muy bien los antecedentes antes de tomar esa decisión. Luego me encontré con ambas ministras en el Senado, en el Campio de Manto, y le consulté a ambas y me dijeron que todas ellas eran de causas que se habían revisado, causas menores, sin ningún tipo de connotación de gravedad, y por lo tanto teníamos que estar tranquilos. Por lo tanto, yo creo que hay que revisar cada una de las causas, en el caso de los que tengan dudas, y obviamente yo hago un voto de confianza con lo que las ministras me han dicho. ¿Dónde deberán estar en su juicio las prioridades, los primeros proyectos de ley que van a llegar justamente hasta el Senado? Estamos viendo, le cuento además en ahora la imagen, tanto en la Catedral como en el Palacio de la Moneda, donde ya está saliendo el presidente Gabriel Boric, está recibiendo ahí los honores de despedida, y se va a dirigir en algunos minutos más hasta la Catedral para esta oración por Chile. Las prioridades, senadora, ¿dónde deberán estar? Uf, son tantas, ¿no? Yo creo que una de las primeras prioridades debiera ser qué pasa con las regiones. Hemos estado trabajando con los gobernadores regionales, el proyecto de ley de sus competencias quedó detenido, porque no logramos acuerdo con el gobierno anterior, y yo sé que hay un compromiso del presidente con los gobernadores, y si nosotros creemos que el desarrollo, la infraestructura, el tema de agua, en fin, el tema de educación, salud, todo el tema de infraestructura en salud, sea algo que puedan desarrollar nuestros gobiernos regionales y den respuesta a la ciudadanía, eso debería ser un foco importante de discusión legislativa urgente. Y después, bueno, obviamente todo el tema de abordar los temas de mayores ingresos a efectos de poder dar respuesta a estas mismas demandas, y el tema de desarrollo de infraestructura crítica desde el punto de vista de conectividad, conectividad digital, hospitalaria, deberían ser también temas que discutamos. Hay, de hecho, un proyecto de ley que está en trámite legislativo en el Senado, de hecho tuve varias reuniones de lobby por este tema, que tenía que ver con el Fondo de Infraestructura, y eso deberíamos discutirlo, y temas como Fintech u otros que quedaron ahí pendientes de discusión legislativa. El presidente en su discurso, en su primer discurso, habló también acerca del proceso de la Convención Constitucional. Dijo que él espera que de ahí salga una constitución para todos los chilenos, una constitución que una a los chilenos. ¿Nos le parece que en ese sentido lo que hemos conocido del trabajo de la Convención va en el camino que señala el presidente? Yo lo he dicho varias veces, Polo, si hay algo que me movió a mí y a millones de personas, votar a prueba hace un tiempo atrás, era el que pudiéramos tener una constitución que nos albergara, nos cobijara, nos representara a todas y a todos. Tener una constitución que sea la mirada de unos pocos impuesta al resto no es lo que yo quiero. Y por lo tanto el mensaje del presidente en ese sentido es muy claro. Tenemos que ser capaces de construir una constitución que nos represente a todos y que no sea una revancha. Porque si no, no va a cumplir el objetivo. No va a cumplir el objetivo de resolver y cerrar el tema que se instaló en los 80 con esta constitución impuesta y no vamos a poder pensar en los 30, 40, 50 años que vienen por delante, como si lo han hecho España, Alemania y otros países que deberían ser nuestro referente. ¿Y a su juicio el gobierno deberá tener algún tipo de participación, intervención, ser escuchado en términos de los contenidos de la constitución o deberá haber presidencia absoluta? A ver, el gobierno está en la constituyente. Yo creo que aquí la ciudadanía no puede recibir mensajes distintos respecto de esto. La constituyente tiene representación de apruebo de dignidad del Partido Socialista de manera mayoritaria. Entonces ellos están en la constituyente y no son ajenos a lo que pasa ahí. Y esto yo se lo he dicho al ministro Boric, perdón, al ministro Jackson, al presidente Gabriel Boric. Creo que es importante que entiendan que ellos tienen un rol en la constituyente. La democracia cristiana tiene un solo constituyente. Poco puede hacer con esa representación. Lo podemos hacer desde afuera. Lo podemos decir, diciendo aquellas cosas que nos parecen bien, las que nos parecen mal, pero no tenemos más que un voto. El gobierno tiene representación mayoritaria que abre o cierra los dos tercios. Ahora, a propósito de la democracia cristiana, claro, un solo constituyente bajó su representación en el Congreso Nacional. ¿Qué pasa con el partido y con su necesaria reconstrucción? Bueno, nosotros tenemos, primero tenemos el 10% del Senado, lo que no es poco. Nosotros somos decisivos a la hora de tomar decisiones. Pero mañana tenemos elección en la democracia cristiana. Mi candidata, yo soy su jefa de campaña, es la lista de Joana Pérez, la lista 2. Yo espero que gane Joana, por lo que representa, por el respaldo ciudadano que ella tenía. Yo dobló su votación en la última elección de diputado. Está Cristina Abrao, mi gobernadora regional, que sacó una tremenda votación para ser elegida como gobernadora. Y tenemos hombres y mujeres de regiones que van a esa lista. Y esa lista lo que quiere es colaborar con el gobierno, impulsar las transformaciones que el país necesita y obviamente representar aquellas cosas que no nos parezcan bien cuando vayan en contra de lo que la ciudadanía necesita, lo que necesita el desarrollo regional, las mujeres, nuestros niños, peleas en las que hemos estado. Y yo creo que a partir de eso la democracia cristiana puede empezar a escribir un ciclo nuevo, un ciclo distinto y democracia cristiana tenemos para el rato. ¿Y usted quiere que se defina la democracia cristiana como gobierno o como oposición? ¿O mantener esta posición de alguna manera de independencia en relación con esos dos ejes? Nosotros vamos a ser gobernistas en todo aquello que le represente beneficios, ganancias, buen vivir a nuestro país. Y no vamos a estar, y se lo vamos a decir lealmente al presidente, en aquellas cosas que vayan en contra de la ciudadanía. Y eso no es ser oposición, es ser crítico, es ser crítico aportante. Yo quiero que a este gobierno le vaya bien, porque si al gobierno le va bien, le va bien al país. Y eso el presidente lo sabe. Senadora Jimena Rincón, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta mañana aquí en Tele13. No sé, ¿hacia dónde se va dirigiendo ahora? No sé si tiene compromisos de trabajo. Estoy aquí en el Maule, en mi región. Sí, yo el cargo de presidenta del Senado era tremendamente absorbente y pude venir menos de lo que yo estoy regularmente todas las semanas aquí en mi región, esta tierra de mis abuelos maternos que de verdad a mí me mueve. Así que ya volviendo al Maule para trabajar acá. Perfecto, senadora. Muchísimas gracias. Que tenga muy buenos días. Gracias. Igual a ti, Polo. Buen día. 11 de la mañana con 19 minutos y...